Las islas de origen volcánico son un oasis en medio de un desierto de agua, tanto para la vida terrestre como para la vida marina. El mar abierto es pobre en nutrientes, a nivel de superficie. La gran mayoría se haya disuelto o precipitado a cierta profundidad. No obstante, las corrientes que chocan contra la tierra emergente de estas islas, la plataforma insular, permite la subida o el afloramiento de nutrientes del fondo a la superficie. Generando así una explosión de vida a su alrededor. ¡Suscríbete! 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 En islas volcánicas como las Canarias, es común que las lenguas de lava solidificadas próximas a costa, permitan la acumulación de agua de mar, formando charcas. El oleaje y la subida de la marea juegan un papel esencial en las charcas, permitiendo la entrada de agua y de organismos vivos, los cuales tienen ante sí un espacio nuevo que explotar. El tamaño de estas varía, habiendo algunas que son grandes piscinas naturales rebosantes de vida. Aparte del oleaje y la marea, las algas que recubren las rocas son otra fuente de oxígeno extra que dan a la charca cierta autonomía, sin necesidad de entrada de elementos externos. Entre los distintos organismos destaca una liebre de mar. Las liebres de mar obtienen su nombre por sus dos grandes tentáculos posteriores, también conocidos como rinóforos, los cuales son parecidos a las orejas de su tocayo terrestre. Estos les sirven como receptores de olor, feromonas y corrientes de agua, facilitando así la orientación del organismo. Esta liebre de mar es de la especie Aplicia dactilomela, también conocida como vagosa leopardo, debido a los patrones de su piel. Aplicia dactilomela se desplaza empleando su pie musculoso y palpando el terreno con los tentáculos anteriores que sobresalen de ambos lados de su boca, los cuales son mecanorceptores. Es una especie muy plástica, capaz de vivir en distintos ecosistemas, ya sean costeros o incluso mar abierto. Su distribución es cosmopolita, hallándose en el Atlántico, Pacífico, Índico, Mediterráneo e incluso en el Caribe. Podría parecer que este individuo esté atrapado en la charca, pero el hecho de estar aquí hace que el número de sus depredadores disminuya. Al ser herbívora, tiene a su disposición multitud de algas de las que alimentarse, y probablemente menos competencia que en mar abierto. Las babosas son moluscos, como pinarrudis, las sepias o los pulpos. Con la sorprendente capacidad de, al igual que los cefalópodos, expulsar tinta. En caso de Aplicia dactilomela, de un color más rojizo, debido a los pigmentos que obtiene de su dieta. Su forma común de desplazamiento es el arrastre, con su fuerte pie, pero algunas especies del género Aplicia son capaces de volar, como nuestra protagonista o como la especie Aplicia fasciata. Este platielmito, un gusano plano, es un organismo muy diferente a las babosas, pero que contrae el cuerpo al nadar de forma similar al que las babosas mueven sus alas. Alas llamadas parapodios, que cuando no se usan para nadar, protegen las branquias que se hallan en la parte trasera de estos seres, motivo por el cual, a las babosas, se las engloba en la infraclase o pisto, detrás, branquia. No obstante, las babosas más pesadas se ha visto como tienen mayor dificultad para alzar el vuelo, optando así por desplazarse por los fondos, como se aprecia en las diversas protagonistas de este corto. Gracias. 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 Gracias.